Nos vamos a la sección de campañas en campañas de inicio recomendado para jugadores nuevos como yo solamente me queda por desbloquear los japoneses y a los alemanes vamos a darle y jugamos la primera partidita de este buen juego totalmente gratuito bueno, totalmente totalmente, totalmente yo llevo jugando unos cuantos de días pero si es verdad que este tipo de juegos pues se pueden adquirir a través de una tienda, no sé qué pero vamos, a mí no me ha hecho falta todavía aquí para el que aún no conozca el juego pues se nos permite anular ciertas cartas lo que pasa es que yo no conozco todavía las cartas de los alemanes he jugado contra ellos pero desconozco si tienen por ejemplo unidades que defiendan bueno, vamos a dejarlo así a ver si tengo suerte estos puntitos que vienen aquí reflejados este de artillería es muy bueno pero requiere 5 puntos yo cuando juego suelo buscar cartas que me permitan al inicio amparar proteger el cuartel pero aquí parece que no hay nada de eso así que vamos a darle a confirmar y ya está y tal como vemos el enemigo ah bueno, eso sí el jugador contrario creo que es aleatorio me ha salido en esta ocasión lo ruso a ver si por ejemplo ahora puedo blitz que dice que cuando pone blitz es que podemos sacar la carta y jugar inmediatamente avanzar o atacar pero me haría falta tal como se indica ahí hay un 1 en amarillo que indica que podemos moverla porque esto tiene aquí 2 y no podemos moverla porque necesitamos 2 puntos 2 de crédito y tenemos 1 de crédito nuestro enemigo no tiene ya créditos porque esta carta que ha sacado necesitaba un crédito para salir vale así que solamente podemos realizar esto sacarlo tiene de ataque 1 y de defensa también 1 dice que cuenta como un tanque también cuenta como un como tanque no sé qué significa el caso es que tiene muy poco tanto de defensa como de ataque así que no sé si sacarlo pues pues vamos a sacarlo para aprovechar ese 1 ese puntito que tenemos ahí pero la verdad esta unidad que yo no sabía que los alemanes tenían caballería cuando se estudia un poquitín la historia de la segunda guerra mundial lo que uno recuerda al principio el ataque a Polonia era a los polacos defendiéndose con caballos y la caballería alemana era en realidad tanques así que no sé muy bien eso pero bueno vamos a ver qué tenemos por aquí cortina de humo dice que infringe el doble de año contra tanques la cortina de humo pues resulta que no puede ser atacada por unidades enemigas a no ser que se mueva las unidades guardia y las unidades en línea del frente no pueden tener cortina de humo y otorga más uno y más uno a un tanque aliado y esto despliegue reduce el coste de operaciones en uno si controla alguna infantilidad esto es un panzer daros cuenta que tenemos tan solo dos créditos o sea en esta ocasión por ejemplo solamente podríamos sacar el tanque no podríamos realizar solamente podríamos desplegarlo reduce reduce el costo de operaciones en uno si controlas alguna infantería el coste de operaciones puede que sea por ejemplo esto supongo que es una orden operaciones esto también puede atacar en el mismo turno pero claro me haría falta dos más uno ese puntito blanco que aparece ahí en cada unidad tienes dos y tiene uno en blanco dos necesitamos para desplegarlo o sea para sacarlo al tablero y uno para realizar la acción que puede ser moverse o atacar tiene tres de ataque vamos a ponerlo vamos a sacar este a ver si esta unidad nos ataca ya no podemos hacer más nada si esta unidad nos ataca va a recibir también de daño tres lo lógico es que atacará el cuartel pero vemos como el juego pues se porta bien con los jugadores que se inician a ver si podemos mejorar el ataque o defensa de esta unidad inflige el doble de daño contra tanques esto es contra tanques ahora mismo el enemigo no tiene ahí ningún tanque vemos que las unidades se representan por este icono esto es infantería este por ejemplo es artillería veis el icono que aparece ahí artillería estos son como misiones este es tanques el icono de tanque y este de aviación y este de tanque también aquí tenemos un cacharro de esto que es bastante bueno porque los cazas impiden también que nuestro cuartel sea atacado por bombardeos o bombarderos o artillería podríamos sacar este que es bueno tenemos tres y podríamos atacar si atacamos vamos a recibir uno y este también es buena cosa y podemos atacar directamente a su cuartel sin recibir daño y lo hacemos desde lejos pero en este momento no podemos hacerlo porque no tiene blitz y tampoco tenemos los suficientes puntos de créditos bueno pues vamos a desplegar dos y dos vamos a desplegar por ejemplo este que tiene tres de defensa y es igual donde lo pongamos esto tiene aquí más dice que más que efectos pasivos mientras está en el campo de batalla afectará algún modo la regla del juego puede moverse atacar en el mismo turno la infantilidad solo puede atacar a la siguiente línea de batalla no sé ese más efecto pasivo mientras está en el campo pues el efecto pasivo no sé cuál es en este caso no sé cuál es el efecto que tiene este más bien ahí efecto pasivo mientras está en el campo de batalla afectará joder pues no sé exactamente qué coño es esto este más mira que creía cree uno que ya más o menos con un ser jueves pero no lo entiende muy bien ese efecto pasivo cómo funciona bueno podemos eliminar a esta gente lo podemos eliminar porque esta gente tiene dos de defensa esta tiene tres por lo tanto esto desaparece pero recibimos uno de daño y esto se quedaría en uno vale puede que si fuera mejor idea lanzar a este pero no podemos atacarlo porque lo acabamos de sacar claro y esto otorga más a un tanque aliado esto es un tanque ah pues sí vale pues vamos a darle caña ahí y aumentamos la potencia de ataque y también la defensa y ya no podemos hacer nada porque no tenemos más crédito nuestro enemigo tampoco le damos a terminar el turno si esta unidad ataca por ejemplo ataca con uno nos hace un uno de daño un punto de daño y se quedaría este por ejemplo se quedaría con cuatro este se quedaría con uno en defensa y también esta si ataca aquí va a recibir cuatro de daño por lo tanto desaparecería y esta recibiría tres así que también desaparecería es importante no solamente tener puntos en defensa sino también puntos de ataque ahí tenemos una unidad que puede atacar directamente aquí y no hace no recibe ningún tipo de daño lo que si es verdad que esto es un ah esto es un bombardero y además tiene cuatro sería bueno poner esta por ejemplo un caza ahí esta tiene guardia esta tiene guardia por lo tanto tiene guardia lo que pasa es que la guardia solamente puede ser aunque pongamos esto ahora que sería estupendo ponerlo aquí pues resulta que el cuartel sigue desprotegido contra este tipo de unidades bombarderos pero si ponemos esta que es un caza lo ponemos aquí por ejemplo pues resulta que ahora pues está protegida contra los bombarderos esto es un bombardero se ve aquí es diferente el icono este es diferente a este esto es de caza esto es de bombardero tenemos aquí una acción y podríamos atacar con esta o con esta podríamos atacar con esto y nos quedaremos con dos nada más tal vez sería buena idea atacar con esta y nos quedaríamos con uno nada más vamos a ver ahora que hace vamos a terminar el turno y hemos perdido la cobertura que teníamos hacia el cuartel con esto deberíamos de intentar atacar y aquí tenemos otro esto es un bombardero nos haría falta un cáncer un páncer esto es un mar y esto es un páncer también deberíamos de intentar atacar para atacar este avión para atacar tendríamos que en principio quitar las unidades que hay aquí para poder avanzar dijimos que teníamos una unidad de de guardia cual era esta si esta de guardia o sea si ponemos esta aquí y así protegemos nuestro cuartel lo que pasa que si es verdad que vamos a seguir siendo atacados por el bombardero con cuatro nada más y nada menos a ver si podemos eliminar a esta gente de aquí para avanzar y y quitarnos del medio ese bombardero de todas de todas maneras en estos momentos está el cuartel protegido contra otro tipo de unidades que no sea artillería o bombarderos que coño esto no está protegido donde he puesto yo esto guardia las unidades adyacentes no podrán ser atacadas porque no está esto en guardia son unidades son unidades es que esto es una unidad que tiene la característica yo es que he estado jugando bastante con los ingleses por ejemplo y es igual pero aquí se especifica que deben de ser unidades no edificios como el cuartel o sea nuestro cuartel no está protegido esto es más bien una característica de los alemanes que practicaban mucho la ofensiva estaban tecnológicamente mayor preparado que las otras naciones y a diferencia por ejemplo y se adaptan las cartas pues más o menos a la estrategia que siguieron cada bando pues en el caso de Inglaterra la unidad que es muy similar a esta lo que hace es proteger el cuartel tenía como más defensa bueno pues resulta que está totalmente desprotegido nuestro cuartel así que tenemos nos obliga al juego como a avanzar vamos a quitar la por ejemplo vamos a quitar este lo eliminaríamos seguimos con un puntito nada más pero bueno y aquí vamos a eliminar esa y nos quedamos con un puntito nada más lo cual está muy aunque tiene cuatro tiene cuatro de ataque esta gente tiene muy pocas puntuaciones tiene muy pocas puntuaciones aquí no he estado observando bien debido a que bueno dijimos que la estrategia otro otro fuera creo si esto no hace nada esto tiene al menos tiene y tan solo consume uno así que vamos a hacerlo anda y ahora no me permite atacar a este ¿por qué? ah porque está en guardia debido a a este joder pues no me lo permite tengo que atacar aquí este recibiría tres de daño este también y recibe solamente uno así que yo creo que es mejor este después de eliminar esta unidad si podemos atacar a esta muy bien esta unidad dijimos creo recordar que dijimos que era infantería ah pues no puede moverse y atacar en el mismo turno así así que podemos hacerlo hacemos esto y a ver si podemos eliminar efectivamente lo podemos eliminar y nos queda un puntito y no podemos hacer absolutamente más nada así que terminamos el turno en la campaña habitualmente he observado que nuestro cuartel general tiene más puntos de defensa que el cuartel enemigo aquí nos encontramos con un tanque con bastante fuerza no solamente de ataque sino también de defensa y también bastantes puntos con este caza así que shungo aquí tenemos un fiero la diferencia los tanques alemanes en principio de la guerra pues tenía mucha más fuerza de ataque que la de los rusos y sin embargo en comparación este tanque con este es muy diferente esto es un T-34 que los T-34 creo que aparecieron más adelante bueno este dijimos que podía se podía atacar y tiene tres nada más y nada menos que tres podemos atacar aquí pero nos quedamos en unidad aquí también nos quedamos en unidad y aquí le quitamos tres puntitos le quitamos tres puntitos esta gente podrían avanzar guardia afecto pasivo infantería no tiene más tres de ataque contra cuarteles generales que bien lo podíamos alargar porque de todas maneras aquí no hace nada y tiene seis de defensa vamos a ponerlo aquí a ver si es atacado por estas unidades aquí tendría menos tres y esto mirad y robaríamos una carta y esto está muy bien porque esto nos permitiría nos permitiría atacar el cuartel y hacerle tres de daño lo que pasa que está bastante en defensa porque tiene tan solo dos de dos de defensa por lo tanto este caza podría eliminarlo rápidamente este panzer si es bueno este panzer es buenísimo tiene cinco y seis uy este también está muy bien despliegue si controlas un tanque el objetivo enemigo debe retirarse si controlas un tanque tengo un tanque no tengo tanques tío si controlo un tanque si controlo un tanque o sea si tuviera un tanque pues si podría realizar esto y por ejemplo decir que este este o este pues abandone el campo de batalla y esto no es blitz así que si lo sacamos puede ser tal vez pueda ser eliminado este si es blitz así que tiene dos y dos vamos a sacar este lo largamos vemos que no tiene ningún tipo de consumo de hacemos daño decía de movimiento no tiene ningún tipo de consumo de movimiento blitz creo que lo dicho permite sacarlo y atacar vamos a sacar porque la verdad es que lo único que tenemos robo una carta ah mira robamos una carta si de tal manera aunque robamos una carta no vamos a poder hacer absolutamente nada pero bueno tenemos ahí ya esa cartita disponible y a ver que ocurre tenemos 19 ya vemos que tiene aquí 5 y tenemos aquí 3 más 3 6 así que esto partida ya la hemos acabado de todas maneras tal vez pudiéramos hacer algo más yo aconsejo que si estáis en este tipo de situación la manera de entrenamiento pues podéis seguir practicando pero yo creo que no es necesario vamos a acabar ya para que esto no se alargue mucho y ya hemos acabado la partida acabamos la partida le damos a continuar vemos que hemos añadido al mazo decir que esto del mazo pues el mazo es como para el que no lo sepa por supuesto ya si le damos a proceder veríamos que ya hemos conseguido eso que nos ha parecido esto de una nueva carta que permitiría añadirlo cuando tengamos ya toda la campaña realizada cuando lleguemos aquí al 7 vamos recibiendo todas esas recompensas que son por ejemplo aquí la hemos visto la tempestad amenaza es una carta que añadir al mazo cuando ya tengamos todo esto cubierto las 7 partidas de esta campaña pues ya podemos crear nuestro propio mazo vamos a darle a que no quiero aquí que no quiero jugar aquí le daríamos a cartas veis aquí por ejemplo podríamos crear un mazo pero siempre cuando hayamos desbloqueado los mazos y lo desbloqueamos cuando completamos la campaña además aparece aquí cuando juguemos la campaña ya podremos modificar el mazo o sea crear un mazo nuestro y añadirle las cartas que creamos oportunas yo por ejemplo este desde Gran Bretaña pues he podido modificar aquí y añadirle las cartas que vamos consiguiendo a medida que vamos consiguiendo puntos veis aquí por ejemplo hay una nueva carta esto lo veremos aquí en colección y a ver que nos ha dado uy pues ya se ha añadido automáticamente si no aparecería aquí eso que no se ha actualizado le damos a listo pero parece que aquí hay algo nuevo y sin embargo pues no aparece Estados Unidos Japón Alemania Alemania está aquí bueno pues no sé por qué no aparece el caso es que resumiendo tenemos un mazo le damos a listo tenemos un mazo que es el mazo inicial de 40 cartas también pero luego si concluimos la campaña la campaña podemos nosotros poner las cartas que creamos oportuna así vamos aprendiendo consiguiendo puntos consiguiendo aquí por ejemplo vemos el progreso veis en el caso de Alemania esto es lo que nos van a ir dando a medida que vamos llegando a estos puntos en estos momentos solo tenemos un puntito y hemos llegado aquí vamos por ejemplo a Gran Bretaña que es con lo que yo he más jugado tenemos 15 puntos y hemos llegado hasta aquí hemos conseguido todas estas cosas estas diamantes comodines todo esto lo hemos conseguido cartas también que podemos añadir a nuestros mazos de cartas y esto es lo correspondiente a la campaña que ya la ha concluido exitosamente estas son las recompensas que he obtenido a medida que vamos realizando misiones concluyendo partidas realizando campañas vamos consiguiendo cosas entre otras cosas lo más importante son las nuevas cartas y con esas nuevas cartas las vamos añadiendo a nuestros mazos que los vamos personalizando y dependiendo de nuestro estilo de juego y por supuesto de la experiencia pues iremos añadiendo las cartas que creamos más oportunas para conseguir la victoria en cada uno de esos enfrentamientos hasta luego vamos a ver